Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches. Agradecerte que nos atiendas y además lo primero que me has dicho es lo primero que quiero decir es un pequeño texto que yo me he escrito y que quiero leer a los oyentes de Onda Cero. Sí, eso me gustaría mucho. Adelante Jesús, cuando quieras. Niego rotunda y tajantemente todas estas difamaciones que están diciendo contra mí. Soy un hombre de bien y sé que al final voy a ganar, pero sé que no va a valer la pena nada, porque este daño es irreparable. Es como una amputación. El Consejo Civil de Deportes ha sido mi casa durante más de 40 años. Ha sido mi lugar de trabajo, ha sido mi vida. Y siempre he buscado lo mejor y he trabajado y luchado por levantar mi querido deporte, que es la gimnasia. Y me han expulsado sin ningún tipo de apoyo, sin saber nada. No sé de nada de esto, ni de las personas que me han hecho daño, porque a mí no me ha juzgado, pero sí me han condenado. A través de los medios, sin escucharme y sin juicio previo. Se han antepuesto declaraciones contradictorias en la policía. A las dos resoluciones judiciales que parece que a nadie le interesan, pero que acuerdan que en dos ocasiones el archivo de la denuncia y que incluyen de que no hay indicios de la comisión delito alguno. Y ustedes creen que yo puedo ser portada de uno de los periódicos más importantes del país. El apoyo del Consejo Civil de Deportes ha sido completamente parcial a favor de la denunciante. A mí el Consejo Civil de Deportes no me ha escuchado nunca. Sin embargo, la otra parte ha tenido todo su apoyo. Un día llego a mi puesto de trabajo y me encuentro que no puedo entrar, ni recoger mis cosas, ni recoger a mi hijo que estaba en la sala porque era fiesta en el colegio. Y todo esto sin tener en conocimiento ninguna denuncia. Y que está reciente difusión mediática, en los términos que se está realizando, es un arma de destrucción masiva. Contra mi persona, contra mi familia, contra la gimnasia y contra las gimnastas y padres que en mí han depositado confianza. Y con la finalidad de contaminar el resultado del recurso contra los archivos decretados judicialmente que están pendientes de resolución en la audiencia provincial. Gracias. Bueno, Jesús, eso era lo primero que querías trasladarle a los oyentes. ¿Estás tranquilo? Sí, gracias. Estoy tranquilo. Yo eso es lo que quiero, que estés tranquilo. Te vamos a hacer las preguntas que entendemos que son interesantes para que los oyentes tengan más datos sobre este caso del que recordarás, Jesús, que nosotros aquí en Onda Cero dimos parte en su momento. Un viernes también, un 1 de febrero, si no recuerdo mal. ¿Nos escuchaste aquel día, Jesús? Sí, 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 os escuché, sí. ¿Y cómo lo encajaste? Bueno, bien. Yo lo encajé bien. Me parecía que eran noticias porque realmente estoy fuera de... No entiendo esto. No lo entiendo. No soy capaz de entenderlo. Bueno, llevo 11 Juegos Olímpicos, llevo 30 Mundiales y ahora cuando estoy a punto ya de planificar Madrid y marcharme, pues me ha causado todo por asombro, ¿no? Para hablar de este asunto, de toda esta cuestión referida a la gimnasia, tengo aquí a mi lado a Rafa Fernández. Rafa, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches. Hemos escuchado lo que nos quería leer Jesús. Evidentemente es una declaración muy íntima de todo lo que está sucediendo. Ahora le vamos a empezar a preguntar un montón de cosas, pero hazme un esbozo. Empecemos por ahí. 33 años seleccionador de la gimnasia artística femenina de nuestro país. Ha conseguido una medalla de bronce olímpica en Atenas 2004 con Patricia Moreno, un oro y un bronce mundiales con Elena Gómez, tres platas y cuatro bronces en europeos y absolutamente todo lo que se ha alcanzado en la gimnasia femenina artística de este país, donde, como recordaremos todos, era muy difícil competir cuando Fillo Carballo, como se le conoce en este mundo, empezaba como seleccionador. ¿Por qué? Porque había muchos más países del este que eran los auténticos dominadores y poco a poco se fue consiguiendo que España también estuviera en esa élite mundial y recuerdo cómo se vibró con aquel equipo español que consiguió una quinta posición en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 92. Jesús, han pasado muchos años desde que empezaste en esto de la gimnasia, se han cambiado muchas cosas, pero tu reflexión sobre tu carrera tiene que ser súper positiva, ¿no? Has encontrado un montón de gente por el camino, ¿no? Bueno, yo primero analizaría mi filosofía de entrenamiento. Sí, porque también es importante saber un poco con qué plan llega Jesús Carballo a la Federación Española, claro. Sí, pero la filosofía del entrenamiento no la hablo del gimnasio. Y el reverso y la filosofía del entrenamiento eran las tres patas que sostenían a las que lo actuamos y competíamos, que eran los padres, las niñas y el entrenador. Ahí funcionaba todo lo perfecto que hemos conseguido en los resultados. Los padres tenían una directa conexión conmigo y las niñas tenían una conexión directa con los padres y conmigo. Porque al final las chicas, cualquier detalle emocional que les pueda afectar en su casa, pues les puede afectar a la hora de hacer un ejercicio, ¿no? Sí, perfectamente. Las niñas tienen mucha sensibilidad. Tenemos que llevarlas con ese trío que son padres, entrenador y gimnasta. Siempre hemos tenido una relación muy directa y fundamental para el rendimiento de la gimnasia, porque empiezan con 13, 14, 15 a los 10 años son el máximo a nivel que tiene una gimnasta. Alcanza los 16 años. Y la estabilidad emocional en casa, quiero decir, pues también ayuda, ¿no? Si las cosas van bien, ayuda muchísimo. Y en los estudios. Bueno, una parte muy importante de mi entrenamiento es, primero, es la salud. Y la salud está en la alimentación, el descanso, los médicos, los físicos, psicólogos, todo eso de la salud. El segundo, más importante, es el futuro. Y en el futuro marcamos los estudios. Los estudios para una gimnasta que termina normalmente con 20 años, tiene que seguir en la universidad. Y tercero, viene la medalla. Ese es mi orden de trabajo, mi orden de prioridad para el futuro de mis deportistas. La exigencia del deporte español, como comentaba Rafa antes al principio, era tan alta cuando tú llegaste que había que apretar mucho para que España pudiera estar al nivel de lo que había en Rumanía, en la Unión Soviética, en otros países que siempre han rayado a grandísimo nivel en estas competiciones. Bueno, yo he competido y he viajado mucho por todos los países del Este. He ido varias veces allí, pasaba temporadas, algunas no muy largas, cortas. Pero me gustaban muchas cosas de los países del Este, menos los sistemas de entrenamiento. Yo no podía tener un sistema de entrenamiento de ningún país del Este a España porque no daba resultado. ¿Qué traía? Pues alguna preparación física que me gustaba, algún elemento que podíamos enseñar nuevo. Nunca, nunca he aplicado un sistema de los países del Este a España porque no encajaba en nuestra sociedad. ¿Sólo vale ganar, Jesús? ¿Sólo vale la medalla en la gimnasia? ¿Es lo único que valora el espectador en general, que quizás es un poco el que está más alejado de la gimnasia? Para nada, para nada, para nada. Una gimnasta no es feliz a veces ganando una medalla. Una gimnasta es feliz cuando sus ejercicios los hace completos y sale satisfecha de su competición. La gimnasia, sigo diciendo que tiene el apellido, tiene el apellido de artístico. La gimnasta que lo siente, que lo hace, que lo expresa y que sale sin ningún fallo, se siente muy feliz. Si le cae la medalla, pues más feliz aún. Pero nunca va por la medalla, ni va a ganarle a la rival que tiene al lado. Va a hacer sus ejercicios, que son los que a ellos realmente le importan. Y de repente, Jesús, cuando tú tienes todo esto más o menos en la cabeza, un poco tu plan, ¿no? Tu plan de tomar estas decisiones al final de tu carrera, de preparar o no preparar, bueno, ahí estás, llega esto. ¿Cómo te sienta? A nivel personal, ¿tú cómo te sientes? ¿De repente en qué piensas o haces un retroceso en el tiempo, retrocedes a saber o a intentar recordar qué ha pasado? Bueno, pues yo con esta denuncia, ahora me la empiezo ya, me la creo ya, porque está todo metido. Pero yo no me la daba crédito porque la denunciante realmente estuvo conmigo, entrenó conmigo fuertemente, entrenó, fue a Juegos Olímpicos, fue a Europeos, fue campeona de España y muy bien, he tenido una relación con ella muy buena. Se marchó fuera de España, nos teníamos correspondencia, vino a visitarme hace unos años con su familia, sus hijos. Luego vino a verme y me invitó a una tienda que inauguraba en la moraleja de deportes. Yo estaba fuera, no pude ir, hace dos años la encontré en una competición, me saludó muy bien, o sea que, muy bien, o sea, muy bien. O sea, un contacto continuado también en el tiempo, ¿no? Exacto, sí, sí, no muy, porque vivían fuera, pero sí, muy bien, muy bien. Me constaba incluso que te habían propuesto, o que te había dicho ella, Gloria Viseras hay que decir, que es la denunciante, que te había propuesto en algún momento ir incluso a Estados Unidos a, bueno, a mostrar tus conocimientos con algún grupo, ¿puede ser? Sí, 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 o al revés, o al revés, o venir aquí a España con grupos de niñas pequeñas para compartir entrenamientos, y muy bien, teníamos una buena relación, o sea, esto fue así de repente, ¿no? No lo esperaba, la verdad que no lo esperaba. Claro, teniendo tú esos puntos de apoyo en tu conocimiento de una persona, en el contacto que has mantenido con ella, dices, pero ¿cómo puede ser? Claro, además yo he tenido una buena relación con su familia, sus padres, además su padre, no sé si vive o no, pero su padre era un periodista, o sea, hemos tenido muy buena relación con la familia, tenido una hermana también que hacía gimnasia, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien, muy bien. O sea, he tenido una relación buena con Gloria sin ningún problema, lógicamente sin ningún problema. Incluso, bueno, ella relata un poco que tú para ella eras como su padre. Eso es la función que a veces debemos de desempeñar, ¿no? Somos, ocupamos mucho tiempo en los entrenamientos, la gimnasia sabéis que son seis, siete horas de entrenamiento, son horas de seguridad. Mira, cuando un entrenador, cuando una niña aprende un ejercicio difícil, porque la gimnasia tiene tres partes que son fundamentales para analizar como una gimnasta tiene que confiar en el entrenador. Lo primero que tiene es un 70% de equilibrio, equilibrio emocional y el equilibrio del trabajo, en la barra de equilibrio. Entonces, la niña su cabeza tiene que estar muy preparada. Luego tiene una segunda parte que es el aprendizaje de la dificultad. La dificultad es muy difícil, es que hay que deshacer, disminuizar todos los elementos, toda la preparación física hasta aprenderlo. Y luego tiene el riesgo cuando dejas de hacerlo en las zonas blandas de las salas de entrenamiento y vas a la dura donde te puede hacer muchísimo daño. Y la niña, la gimnasta, en este caso la gimnasta que va a probar en duro ese primer elemento, lo primero que hace es mirar al entrenador. O sea, si ella no confía en el entrenador, no se tira. Gloria Viseras siempre ha confiado en mí. ¿Se puede decir, Jesús, que aquel grupo fuera más especial que cualquier otro? ¿Que hubiera una relación más cercana con ellas que con cualquiera de los otros grupos que hayas tenido en otras competiciones? ¿O normal? No, normal, normal. Es un grupo como todas las que la gimnasia es así, no hay cambios. Pues ellas realmente cambiaron un poquito porque antes yo fui entrenador de masculina hasta el 78 que estuve en el Mundial de Estrasburgo. Ahí ya entrenaba un poco porque había una entrenadora rusa, Nina Kolorkova, que me pidió, porque había otro entrenador que era el responsable de la femenina, y la rusa me dijo, por favor, Jesús, entrénalas tú. Y dije, hombre, si yo tengo el equipo, pero por favor, entrénalas tú. Y entonces yo cogí, entrenaba el equipo masculino, más ayudaba a las chicas a salir adelante. Después de Estrasburgo, cogí el equipo femenino, unas chicas jóvenes, donde había seis o siete, donde estaba Gloria, estaba Irene, estaban otras gimnastas que había. Y en el 79, el que era seleccionador, se fue a Fort Worth, al Mundial. Pero en el 80, yo ya había ganado la plaza a los otros entrenadores y fui a los Juegos Olímpicos de Moscú, ya como responsable. O sea que mi sistema de entrenamiento fue diferente al otro que yo veía entrenar, con todos los respetos, a mí no me gustaba, y empleé mi sistema de entrenamiento. Un sistema diferente, nuevo, un sistema moderno, y que yo creía que por eso íbamos a llegar lejos. Así ha sido. La noticia la da Onda Cero. El país aporta un testimonio, que es el testimonio de la denunciante, y una de esas frases que yo tengo, apuntada de ese testimonio, es me volvía loca intentando averiguar qué había hecho mal, por qué unas veces me trataba bien, otras mal, y me ignoraba sin motivo aparente. Bueno, yo no creo que sea directamente, si a veces un entrenador tiene un grupo de gimnastas, a veces la motivación de una deportista se busca por muchos, de muchas formas. Pues no sé, no me acuerdo si realmente a Gloria la ignoraba, la hacía, no la hacía, lo que pasa que había más entrenadores, y si la gimnasta no estaba en ese momento, ese día no estaba en forma, no tenía muchas ganas de trabajar, o le dolía la cabeza, pues yo la dejaba un poco aparte, posiblemente, ya no me acuerdo mucho de eso, y buscaba otra. O sea que hay que pensar que estábamos un grupo de gimnastas que no tenía una ni dos, tenía ocho, diez, o sea que tenía un grupo elevado. Jesús, de este grupo, estábamos comentando ahora mismo de lo especial o no especial, que podía ser lo diferente o no lo diferente, pero ya estamos con frases concretas. Esta cuestión que entrenaban con los chicos, que tú les separaste, que levantaste un muro, ¿esto cómo va, cómo es? Bueno, eso es muy fácil de explicar. Cuando yo era entrenador de gimnasia de la selección masculina, pues también iban las chicas con los responsables. Yo veía que las chicas estaban, pues, oye, por favor, ¿me puedes coser el dorsal? Oye, pues, bueno, pues yo como era entrenador de masculina, pues eso era una cosa que me da igual. Cuando yo cogí la femenina, el deporte femenino estaba muy abajo, muy abajo. No teníamos, no sé, si tú ves los resultados de los Juegos Olímpicos de Montreal, verás cómo estaban nuestras gimnastas, cómo quedaban en los resultados. Entonces yo dije que lo primero que necesitábamos hacer es un estado de concentración en los entrenamientos. O sea, vivir para el entrenamiento. Lo que hicieran fuera en sus casas, fuera, me daba igual. Pero en el entrenamiento había que tener un estado de concentración porque íbamos a empezar a aprender dificultad. Una dificultad que necesitábamos muchísima concentración. Y nosotros teníamos una sala muy pequeña, llena de mucha gente, y no había más remedio de tener concentración. Pero nunca eso, que miraran al suelo, que... Por favor, por favor, soy una persona que entiendo de lo que es la juventud porque he estado muchos años en el COSCA dando clases, en los corazonistas, en el clareo. O sea, yo no venía de no tratar con jóvenes, los trataba. Entonces esa era la parte. Así empezamos a cambiar, donde la gimnasia femenina estaba abajo del todo y empezaron a conseguir resultados, a ser figuras y a clasificarnos para Barcelona, que no se clasificaron los chicos, a clasificarse para Seúl. Y así ya conseguimos varios Juegos Olímpicos con las clasificaciones y con grandes resultados. Pero fue en un estado de concentración. Esa es una de las partes más importantes de la gimnasia artística femenina. Otra de las frases, Jesús, es... Algunas estaban absorbidas emocionalmente por Carballo. Competían por sentarse con él en el coche, por estar siempre con él. ¿Tú lo sentías así? Bueno, no. Yo me imagino que era una cosa de que ellas, como chicas jóvenes, pues alguna decía... Hoy, pues yo me imagino, me imagino, no lo sé, hoy quiero ir delante yo con el entrenador. Pero nunca me he enterado de que competían por sentadera. Es la primera noticia que tengo, que querían sentarse conmigo delante. Bueno, da igual, porque a veces los sábados entrenábamos hasta las dos y media y luego veníamos a las cuatro a entrenar. A sus padres no le daba tiempo. Pues yo, por allí cerca, por donde podíamos, pues las llevaba a comer, le pegaba la comida, comíamos, veníamos y empezamos el entrenamiento de la tarde. En este relato de cuestiones, la parte más cruda... Porque hay algunas cosas, entiendo, que son propias de determinadas situaciones que ahora sacadas de contexto pueden sonar de una manera o de otra. Eso cada uno, el que nos esté escuchando, que saque su propia conclusión. Pero hay una parte del relato que es la más cruda. Porque según esta denuncia, según relata en esta denuncia policial, habla de abusos y agresiones sexuales desde los 12 hasta los 15 años. Que se habían producido en entrenamientos, hoteles de concentración e incluso en el propio vehículo, Jesús. Bueno, bueno, a mí esto, no sé cómo contestarte, porque es toda una mentira, una mentira, pero de las muy graves, de las muy graves, no se puede hacer... Vuelvo a insistir lo de antes, no se puede hacer gimnasia de alta competición si una niña tiene ese trauma, o sea, es imposible. Es imposible. Y estas todas las gimnastas han ido a los Juegos Olímpicos. Es imposible. O sea, digo yo que es imposible. O sea, es una mentira de las duras, quizá para hacer daño, porque algo más, pero es una mentira. Es imposible. Imposible. Además, perdona, a los coches que lo venían a buscar, es sus padres. Yo no... De todo esto, cuando tú escuchas esa frase que ha aparecido en varios sitios, incluido aquí en Onda Cero, no quiero decir que nosotros no hayamos dicho estas dos palabras que suenan muy contundentes, la policía dice que son hechos totalmente veraces. Bueno, pues la policía se equivoca el rotundamente. Yo en esa época, aparte de que es mentira todo, yo era un hombre casado, feliz, con tres hijos y camino de otro. O sea, yo no entiendo, quizá esto es una forma de hacer daño, muchísimo daño, muy duro, durísimo, pero que para mí no tiene sentido. Es imposible. Vuelvo a repetir. Es imposible que en ese estado de concentración, que la niña tiene plena confianza en el entrenador para hacer esa dificultad. ¿Cómo va a estar una preparación olímpica con esos traumas en la cabeza? Es imposible. ¿Cómo va a aprender las dificultades con esos traumas en la cabeza? Imposible en la gimnasia. ¿Cómo se va a hacer un sentido del equilibrio en la barra con esos traumas en la cabeza? Si os dije antes que yo era capaz de detectar cuando una niña, sus padres reñían en casa porque ya no rendían el entrenamiento. Reñía y la niña no rendía. Jesús, ¿reconoces ese escenario que relata tanto Gloria como una testigo, Irene, una de las compañeras, un escenario en una habitación en la que, en ausencia de un masajista, tú estás con Gloria y Irene relata que escucha sonidos, ruidos? ¿Reconoces ese escenario que relatan en esa cuestión que se ha estado contando estos días? Por eso te lo pregunto. Pues, por amor de Dios, pues no, pues no, para nada. Hay una cosa que yo no entiendo de Irene tampoco, no lo entiendo. Era una chica también estupenda, una gimnasta, que estuvo en los europeos de Madrid, que estuvo en la preparación olímpica hasta Moscú, y si realmente el entrenador, ella creía que era tan malo, digas y así, no sé cómo ha conseguido y ha seguido otra preparación hasta Los Ángeles. O sea, ha seguido cuatro años más conmigo, que podía haber cambiado cualquier otro entrenador, si yo realmente era como ella dice que era. Rafa, te toca. Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches, Rafa. Bueno, yo la primera pregunta es, acaba de decir Jesús Carballo, que tiene que haber algo más. Pero si hay algo más, Jesús lo tiene que saber Gloria y lo tienes que saber tú. No te entiendo la pregunta. Sí, has comentado antes que para que esto haya pasado, para que Gloria diga lo que ha dicho, que algo más tiene que haber. O sea, ¿tú tienes algún recuerdo en el que pueda provocar esta reacción de Gloria Beceras? No, 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 ya Gloria siempre la ha habido muy normal, muy normal. Una chica normal, que entrenó normal, que vuelva a repetir, que hemos tenido correspondencia, que ha venido con su familia a verme, que me ha invitado a eso, que ha hablado con ella hace dos años, que tenía una niña pequeña que iba a hacer gimnasia, no sé si me dijo en Pozuelo o en un sitio de estos, no me acuerdo exactamente en qué sitio me dijo, iba a hacer gimnasia. O sea, que bien, no sé, normal, normal, lo que es de una chica que lo deja y que se marcha y que es normal, ha sido una relación normal. Antes de que siga Rafa, y como sabemos de la trascendencia de esta entrevista, te lo voy a preguntar, Jesús, y entiéndeme que te lo pregunte de manera muy directa para que el amarillismo no tenga espacio. Es decir, te hago la pregunta muy directa, ¿niegas rotundamente haber abusado sexualmente de Gloria Beceras? Como, no solo lo niego, que lo juro ante Dios y ante la Biblia. Lo hago así de directo para que Jesús tenga la oportunidad de responder, e insisto, que no quede lugar, porque luego, sí, hay alguna gente que ya sabemos cómo utiliza estas cosas y quería insistir en eso. Rafa, continúa, perdona. Y cuando aparecen otros testimonios, Jesús, como el que ha aparecido en el día de ayer en el diario El País también, de Nereas Britt, que, bueno, no anunciaban el, o sea, no se ponía el nombre, pero ya digo yo que es Nereas Britt, que fue una gimnasta que se retiraba en el año 87. Hablas del segundo testimonio que hubo en el país. Bueno, pues hablaba de que Jesús Carballo había algún masaje, ella notaba que había tenido, bueno, pues algunas sensaciones extrañas con él y, bueno, pues no sé qué te encuentras, Jesús, cuando dice también que luego no pasó a más, pero ella quiere aparecer para denunciar esto. ¿Qué te parece? Bueno, pues me asombra, lógicamente me asombra. O sea, esto parece que es una cacería y que todo el mundo ahora va a tener unas sensaciones, yo no sé, Dios mío, Dios mío, o sea, yo no, ni comento esto, o sea, es que ni comento porque no tiene comentario, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Jesús, ¿y has podido hablar con alguna de las denunciantes? Bueno, yo, hasta hace poco, Irene ha venido, no, hace poco, ha venido a verme varias veces, he comido con ella y sus hijos, ha hecho acrobacias en el gimnasio, una vez vino a pedirme trabajo. Me dices, Jesús, que una de las personas que este testimonio en este juicio ha estado con sus hijos y contigo comiendo con normalidad. Después de la denuncia... Sí, con normalidad. No, 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 no esperaba, sí, no, claro, yo no esperaba, ¿cómo voy a esperar? No, pero digo que cuando Irene estuvo contigo, Jesús, si fue antes o después de la denuncia, me refiero. Antes, entendemos. Antes, antes, sí, sí, antes. Antes, Irene ha tenido una, ya decía antes, una osteocondritis en el codo, que la recuperamos bien para eso, luego tuvo una lesión grave en el hombro y la recuperamos para ir a Moscú, a Los Ángeles, y luego pues yo tenía una muy buena confianza con su familia, ella ha tenido, su madre se murió muy jovencita y mala suerte, pero su padre siempre estaba allí en la sala, o sea, venía siempre a buscarla, o sea, tenía una relación muy bien con la familia, muy bien, muy bien, o sea, una relación muy buena, pero ha sido una familia excelente. Jesús, en el comunicado que querías leer al principio del programa, hablabas del Consejo Superior de Deportes. ¿Te has sentido desprotegido por lo que nos estás diciendo? ¿Has podido hablar con el secretario de Estado? ¿Qué te han comunicado? No, no, no he podido hablar con el secretario de Estado. A mí el Consejo Superior de Deportes, pues, me expulsó, me dijo lo que tenía, que no entras allí en la blu, en mi casa, ¿no? En mi casa, como ya dije, de hace 40 años. Nos puedes comentar, Jesús, ¿nos puedes recordar cómo fue ese momento? ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Quién te lo dijo? ¿Cómo te enteras? Bueno, yo no os voy a dar nombres, porque todo está en manos de la justicia, pero a mí me llamaron y me dijeron que pasaban los hechos que vosotros me habéis comentado y que realmente, pues, que me tenía que ir de allí, que tenía que marchar y que no me dejaban entrar, que el recinto de la UNME tampoco podía pasar. Yo quedé realmente asombrado, ¿no? Pero bueno, es todo lo que había. ¿Sin darte ninguna explicación? ¿O te dijeron lo que ocurría? Sí, 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 me dijeron que ocurría eso, pero como es que fuera, que no hay nada. Lo que no me dieron es posibilidades de defenderme, estaba claro. ¿Te invitaron a ir a declarar, a testificar, a ir a la policía donde estaba abierto este caso? No, no, yo que os recuerde, no, 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 para nada. Yo os he leído el comunicado, ahí lo tenéis, si podéis, y si no lo veis, pues si no os lo leo otra vez, más tranquilo, y lo veis que está todo ahí escrito. Jesús, a partir de ese momento se abre también una situación complicada porque tu hijo Jesús Carballo es el presidente de la Federación de Gimnasia. Entiendo que, bueno, lo habéis tenido que pasar muy mal también a nivel familiar porque esto ha conllevado un problema también muy importante para la Federación. Bueno, yo pienso que Jesús es presidente de la Federación, elegido democráticamente. Difícil separar esto ahora mismo, Jesús. No, no, porque yo lo primero, lo primero que en aquel momento, dije yo vuelvo, pero ahora yo me aparto de aquí, yo no me aparto de aquí. Yo podía estar tranquilamente metido en la Federación, que me echen siquiera. Yo me aparto de aquí, ya llegaremos a un acuerdo de las cosas y dejo el camino libre a la Federación. Yo no estoy para nada. ¿Es cierto que Jesús Carballo, que Fillo, ha firmado su baja voluntaria después de aquellos acontecimientos para evitar... Bueno, yo he firmado una cosa, con sentimientos... No, no, para nada. No, para nada. No, para nada. Correcto. Para nada. A partir de ese momento, Jesús, entiendo que tu vida da un giro en una secuencia muy difícil. Es decir, ¿cómo se vive en casa? Porque aparte de Jesús Carballo, tu mujer, Almudena San José, ha sido también gimnasia tuya, gimnasta tuya. ¿Cómo se vive todo esto? Porque entiendo que Almudena también será una situación muy complicada. Bueno, claro que sí. Es para cualquier familia, ¿no? Lo que se vive en una situación de estas es durísima. Es durísima. Es una situación única. Tengo hijos pequeños, tengo familia, y Almudena ha sido una gimnasta que ha salido, luego vuelto, luego estuvo, y que cuando tenía 31 años, pues nos hicimos... Yo vivía antes muy feliz y nos casamos y tenemos un hijo. Lo normal. Lo normal de una familia, de un trabajo, y de unas personas que se quieren que se junten. Pero la situación ahora sí que es muy difícil. Claro, es difícil, pero se vence con la fe de que todo es una injusticia y que el cariño de las personas a las que realmente a mí me han ayudado las gimnastas, los padres, todo el mundo de la gimnasia, dentro de España, fuera de España, ha sido espectacular y estoy tremendamente agradecido a este grupo tan grande y este grupo tan especial que en España me ha dado fuerzas para seguir soportando esta injusticia. Jesús, permíteme que utilice una palabra cruda como la pederastia, pero has salido y se ha leído en muchos foros de gimnasia. Cuando tú has estado entrenando a niñas durante toda tu carrera deportiva, porque en realidad en la gimnasia se empieza muy joven, como ya nos has explicado, son muy jovencitas, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que tienes que decir cuando lees este tipo de acusaciones porque es muy duro? Yo lo primero que te voy a decir es que no entreno a niñas pequeñas. Yo entreno, soy entrenador de Juegos Olímpicos, soy entrenador de élite y de eso ni lo quiero ni mencionar. Ni lo quiero ni mencionar y perdóname, no lo quiero ni mencionar. O sea, me suena tan horrible y tan mentiroso. Ni mencionarlo, por favor. Ni mencionarlo. Jesús, perdóname, pero ni mencionarlo. Y perdóname que sea yo crudo porque sé que ahora mismo el oyente está escuchándote y quiere saber tu opinión y yo quiero que tú lo digas claro y que sea estajante en tus respuestas, pero te lo tengo que preguntar. Jesús Carballo ha mantenido relación con gimnastas que han estado bajo su tutela en algún momento, bueno, pues no lo sé, durante entrenamientos. Lo mismo de antes. Es que no te quiero ni contestar. O sea, me vuelvo a repetir en principio, me parece una pregunta tan horrible que yo si hubiese hecho cualquier cosa no estaría metido ni la gimnasia ni que siquiera en la vida. Ni en la vida lo soportaría. Jesús, con todas las cosas que nos estás contando ha habido una palabra que sí ha aparecido en los últimos días desde tu entorno que es la palabra complot. Cuando hay un complot se habla de no una persona sino de varias. ¿Entiendes que hay, y antes también lo has mencionado, la palabra cacería, ¿entiendes que hay alguien que te quiere cazar? Bueno, yo creo que ya, pobre de mí, ya cazarme a mis años lo único que tenían que es respetarme, pero me suena difícil, me resulta difícil que dos gimnastas o tres gimnastas o la que a alguna se le ocurra que parece que salir en la tele es muy bonito o que puedan mover todo esto. O sea, yo no sé, algún día se descubrirá si son las gimnastas o hay más allá. Se descubrirá porque yo creo que creo mucho en la justicia, creo muchísimo en la justicia, créérmelo. Creo muchísimo, muchísimo. Por eso yo, mi conciencia está tranquila, mi día a día no es tranquilo por lo que acabáis vosotros de ahora de mencionar, o cualquiera cosa. Lo opináis vosotros, podéis creer o no, pero lo puede opinar mi vecino, el que yo llevaba a correr conmigo por las mañanas, ¿no? Entonces es difícil para mí el día a día y por eso tengo muchísimas ganas de que todo esto se aclare y que no haya mentiras y que salga la verdad y que la gente sea honrada, sea honrada y que piense que a la ligera no se puede hundir a las personas sin no tener unas razones muy fuertes. Quiero que a Fillo Carballo le quede clara una cosa, o sea que mi opinión yo no la estoy planteando aquí sino que Fillo son preguntas que están ahí, que están en el aire, que todos estos meses han marcado, que hoy te escuchamos por primera vez, que rompes este silencio que has mantenido durante todos estos meses y que mucha gente se está haciendo y que creo que el hecho de que Fillo Carballo esté aquí hoy y negándolo tajantemente es una muestra también de su valentía porque sería muy duro que nos estuviera contando esto y que luego esto no fuera así. Jesús, el próximo paso me imagino espera de lo que pase en los tribunales y también tomar decisiones, daros pasos adelante, ¿no? Sí, todo esto llegará a todos los que realmente han querido destrozar mi vida, no es una cosa de juego de niños, es destrozar la vida de una persona, de una persona que estaba metido entre los tres entrenadores mejores del mundo, una persona que no hay a nivel deportivo que tenga el récord de tantos campeonatos clasificados y juegos olímpicos y encuentros internacionales, no hay otra y entonces experto en la aceleración internacional para montar los ejercicios del código de puntuación y muchas cosas que me han sucedido a largo de mi vida, he dado cursos por toda Sudamérica ayudándoles y la mayoría de las veces siempre gratuitamente ayudando a esa gente que antes no tenía medios, ahora Brasil tiene más que nosotros, pero todo eso se ha venido abajo, todo eso se ha asmero y eso ha sido muy duro para mí, durísimo y luego sobre todo el día a día con mi familia, con mis amigos, con el colegio de mis hijos, con las amistades de mis hijos y sobre todo con la gran mentira que han hecho esto que algún día se sabrá por qué lo han hecho. Jesús, si te encontraras ahora mismo de frente con Gloria Viseras, ¿qué le dirías? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué has hecho esta mentira? Nada más. ¿Es lo único que buscarías? Sí, la verdad, porque ella hace esto después de 36 años o 37, cuando Gloria, yo empecé a dar, lo dije antes, tenía 33, 34 años y voy el camino de los 70. ¿Por qué? Han pasado muchos años, la gente intenta recordar, hace poco, como te decía antes, estuvieron aquí gimnastas tuyas, estuvimos hablando con ellas, creo que las escuchaste, ¿no? Sí, 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 las escuché, maravillosas, 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 ellas me dan mucha fuerza, son maravillosas, de verdad que sí, esa es la gimnasia, esa es la gimnasia. ¿Tú crees que esto va a afectar a la gimnasia? ¿Al punto de que la gente dude sobre este tipo de situaciones, sobre, bueno, ya sabes, la sombra que planeas sobre un deporte cuando hay un caso de este tipo? Yo creo que va a afectar mucho a la gimnasia, va a afectar mucho a la gimnasia, por esto, toda esta gente tiene que ser responsable y si hay algo de verdad que lo demuestre y que lo digan, pero que no jueguen así con este deporte tan hermoso, con este deporte tan fuerte, el olímpico y con este deporte en España hay muchísima afición, hay muchísimos padres que se vuelcan con sus hijas para que le ayudemos, hay niñas llenas de ilusión para hacer este deporte, no pueden jugar con él así, no pueden hundirlo así con una mentira. Te he preguntado antes por qué le dirías a Gloria Viseras, te he preguntado ahora qué le dirías a las instituciones públicas, al Consejo Superior de Deportes ahora mismo? Bueno, que me hubiesen dado una oportunidad para defenderme, nada más. Te sientes indefenso, ¿no? Esa es una de las palabras que más has repetido. Sí, 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 en aquel momento sí, me he sentido indefenso porque he sido mi casa, he sido de los, con Javier Gómez Navarro hemos hecho, Carmen Algor, hemos hecho ese centro de alto rendimiento, hemos hecho, lo hemos echado ahí mucho para que tuviesen las instalaciones. ¿Crees que va a servir la justicia para limpiar tu nombre? Bueno, se puede limpiar, pero ya esta mancha es imborrable. Rafa, ¿alguna cosa más? No, yo, después de escuchar el testimonio de Jesús, creo que lo único que le puedo preguntar es ahora mismo, a partir de ahora, su sentimiento, cuál es, cómo quiere plantearse su futuro, cómo se plantea todo, si se planea y se plantea, como había dicho antes, en un futuro, seguir vinculado de alguna forma a la gimnasia o es que eso ya no entra en la cabeza de Jesús Carballo, no lo sé Jesús. Bueno, lo primero que quiero es, llevo cinco meses sin paz, cinco meses pensando y preguntando de ella por qué esto y lo primero es que quiero tener paz en mi alma, paz en mi cuerpo, paz en mis ideas y luego es difícil, es difícil pensar lo que voy a hacer, es muy difícil, pero sobre todo lo único que quiero es ser un poco más feliz, más feliz con mi familia, con mis amigos, con mis hijos y sentir un poco más por esas gimnastas que tanto me han ayudado y darle las gracias por esa tremenda confianza que han depositado en mí y por ese agradecimiento que me han dado y que yo le doy por haber compartido conmigo horas y horas de entrenamiento. Pues Jesús, nosotros somos periodistas, estamos aquí para hacer preguntas, para informar a los oyentes y de esta manera intentar, bueno, pues buscar una verdad, ¿no? Espero que la gente se haya hecho una composición del lugar. Vuelvo a insistir en algo que ya he insistido en otras ocasiones. Es verdad que en esta entrevista había preguntas muy duras que hacer, pero huimos del amarillismo, esperamos que la gente haya sentido que las cosas si le han quedado un poco más claras mejor todavía. Creo que es evidentemente la declaración que todo el mundo esperaba escuchar a Jesús Carballo y por eso te agradezco muchísimo que nos hayas elegido para escucharte por primera vez. Jesús, un abrazo enorme. Muchísimas gracias a vosotros que me habéis dado la oportunidad por lo menos de decir lo que siento, aunque no soy el experto en la radio, pero decir lo que siento y que por favor siempre las cosas cuando son duras hay que decir la verdad y nunca mentir. Un abrazo, Jesús. A vosotros. Gracias. Ahí está el testimonio de Jesús Carballo. Vamos a seguir aquí en el primer toque. Óscar, te vamos a dejar aquí al mando de las operaciones. Pues nada, todo tuyo. Ver a Londres, ver a la Liga, ver a la Baloncesta, muchas cosas. Rafa, solamente quiero decir una cosa que es importante sobre todo para el oyente que nos esté escuchando insistir en que aquí también se le da la oportunidad a Gloria Viseras, al resto de denunciantes y se la hemos dado y lo hemos dicho durante todos estos días para que puedan también hacer su testimonio porque creemos que la justicia está ahí, o sea, en el equilibrio de oportunidades y eso es así. Hoy lo ha dado Fillio Carballo y aquí tiene el micro abierto de Onda Cero seguro que todo el que lo quiera dar. Por supuesto, no hay ninguna duda. Gracias por ver el video.